Ya nos acompaña Gladys González, diputada nacional del PRO y además interventora del SOMO. Vamos a estar hablando un ratito del Caballo Suárez. Pero antes, ¿qué se puede hacer con esto? ¿Qué respuesta está dando el Estado? Los vecinos dicen que el Estado no está y el Intendente también patea la pelota para otro lado. Bueno, el compromiso tiene que ser de todos, ¿no? Y claramente esto es repudiable, no tiene que pasar. Yo quiero quedarme con la versión de alguien del panel que decía la persecución fue para, no con la intención de hacerle daño, sino de recuperar, aunque claramente ahí tampoco eso debiera hacerlo el vecino, sino la policía. Yo coincido, y que tal vez el carnicero lo que pensó es eso, es mi trabajo, uno lo entiende, pero no lo justifica. Yo coincido con la opinión de todos ustedes. Ahora, yo veo a una gobernadora de la provincia de Buenos Aires haciendo un enorme esfuerzo para poder generar un cambio de rumbo en cómo venía siendo la provincia de Buenos Aires y la seguridad en la provincia de Buenos Aires durante todos estos años. Claramente no se cambia de un día para otro. Es el problema más importante de todos los vecinos, no solo de los bonaerenses, pero bueno, en la provincia de Buenos Aires se siente mucho más. Hay una policía que tiene que ser profesionalizada, la gobernadora está haciendo un enorme esfuerzo por equiparla y por también hacer esto de separar a los buenos y a los malos. Pero igual, diputada, la sensación que con este caso o con otros es que si no se ocupa el vecino, el Estado no está. Es terrible que esa sea la sensación, pero creo que muchos otros vecinos sí sienten que hay una gobernadora que tiene hoy la decisión de pelear contra las mafias, de desenquistar una forma dentro de la policía que le hace mucho mal al funcionamiento y a la efectividad en la política pública de seguridad. Es difícil, es complicado. Yo la veo a María Eugenia Vidal muy comprometida, de hecho está equipando a la policía, una policía que no tenía chalecos, que no tenía tecnología para poder trabajar. Obviamente hace falta también el compromiso de los intendentes, es algo que nosotros venimos discutiendo en la provincia de Buenos Aires hace mucho tiempo con las policías comunales, para que también el intendente pueda... ¿Cree que resultaron hasta ahora las policías comunales? Porque de hecho en Sarte hay policía comunal, evidentemente no da el resultado, y uno escucha a los mismos intendentes o los secretarios de seguridad de cada municipio y siguen reclamando las mismas cosas. Porque sigue siendo un híbrido, ¿no? Entre quién se hace cargo de esa policía. Pero hoy día las municipalidades que tienen policías comunales, los intendentes lo que hacen es distribuir su trabajo territorial, o sea que tienen influencias sobre en qué lugares poder hacerlas operar a esas policías. Ahora, me permite, nosotros en los medios me parece que hay que hacer una autocrítica, se habla mucho de justicia por mano propia, y sabemos que si es por mano propia no es justicia. No es justicia. ¿No? Estamos de acuerdo en eso. Pero por supuesto. Ahora, falta la autocrítica a la política, porque también pasa esto por lo que decíamos recién, ¿no? Hay una ausencia del Estado, la gente no se siente protegida y actúa por voluntad propia porque entiende que no aparece quien tiene que aparecer en escena cuando pasan estas cosas. Sí, yo siento que hay mucho todavía por hacer y que los vecinos todavía ven que falta tiempo, pero sí veo una gobernadora comprometida con la seguridad y peleando contra un sistema que durante años ha estado enquistado en la provincia de Buenos Aires y han pasado ministros y políticas y grandes anuncios de shock y que después finalmente no terminó en un resultado. Ahora, pero yo a un plazo mucho más corto y dándole una vuelta de tuerca más, ¿no cometió un error la gobernadora o también la ministra de Seguridad Patricia Bullrich cuando defendieron de una manera tan enfática al médico que asesinó a...? Eso fue en San Martín que dijo, fue víctima de un delito. La verdad es que ahí nadie dijo que está mal hacer justicia por mano en mano propia. Lo que dijo la política claramente fue que el médico era la víctima. Ahora, yo no sé si en ese caso desconozco los detalles, pero yo no sé si en ese caso no fue en defensa propia. Este caso es bastante diferente, no conozco los detalles, pero me parece que tengo memoria de haber escuchado el relato de ese médico diciendo que fue un caso donde él se defendió frente al otro, mucho más claro que en este caso en donde hay persecución, en donde tal vez fue un accidente y no fue el querer del carnicero hacerle daño a ese delincuente. No, me resulta curioso y me parece que es un dato a tomar en cuenta que los vecinos están protestando con el intendente, no con la comisaría. Es decir, están echándole la culpa a la responsabilidad. A la política. Sí, de hecho es lo que siempre dicen los intendentes. Nosotros somos la primera ventanilla de queja de los vecinos ante cualquier circunstancia, especialmente el tema de la inseguridad. Y de hecho es así, porque el intendente en definitiva es el que camina todos los días en la calle. Por eso, si este municipio tiene policía comunal, el intendente tiene algunas herramientas para actuar. Claro que a veces, si no hay una buena coordinación entre lo que hace el intendente con la policía bonaerense y el gobierno provincial, se hace mucho más difícil poder actuar con efectividad. Yo lo que veo es que hay una enorme voluntad política y políticas públicas concretas para cambiar el rumbo de esto. Es el problema más difícil. Es la prioridad y la principal demanda de todos los bonaerenses. Claramente va a resultar el trabajo y el desafío más grande que tiene nuestra gobernadora, pero yo la veo con la voluntad de que esto cambie. Va a ser falta tiempo para que eso suceda. Claro que es un minuto, es la vida de una persona. Entonces uno, ni siquiera podés hablar de estadísticas, porque una persona es una fatalea. Sí, obviamente, para una familia, obviamente, es lo más importante. Entonces, frente a eso, todos los argumentos y todo el esfuerzo que uno pueda hacer siempre parece poco. Siempre parece poco. Diputada, hablando del rol del Estado y las complicidades entre políticos, delitos, hablemos del tema que, de hecho, por eso la habíamos invitado, que es hablar precisamente de la intervención del SOMU y de la detención del caballo Suárez, este sindicalista que aparentemente tiene una relación extraordinaria con los gobiernos anteriores, no solamente con el último, y terminó preso por, entre otras cosas, estafar a los empresarios que llevaban los barcos al puerto. Sí, él está procesado y ya en esa causa está elevada a juicio en lo que tiene que ver con el delito de entorpecer las vías navegables. Y el procesamiento que salió ayer, esto es una causa que lleva el juez Canicova Corral, tiene que ver con que él es jefe y organizador de una asociación ilícita, por eso se lo procesa, digamos, por administración fraudulente y por extorsión. Y a su vez está imputado por el fiscal Ramiro González por lavado de activos, por una denuncia que nosotros también hicimos desde la intervención. El gremio está intervenido hace siete meses y yo creo que fue muy buena la decisión del juez porque desde la intervención pudimos aportar las pruebas para aquellas denuncias de empresarios, de trabajadores y de exdelegados que fueron los que iniciaron toda esta causa. Ahora, diputada, hablando específicamente sobre cómo, digamos, nos afecta a todos, por un lado es la estafa que le hizo a los trabajadores de su propio sindicato, eso es una cosa increíble. Ahora también hay un punto donde nos afectaba a todos, por ejemplo, porque encarecía las importaciones cobrándole un peaje al empresario que traía algo. Sí, todo el movimiento comercial, lo que entra y lo que sale, porque no es nada más ni nada menos que el flete marítimo, es el transporte marítimo de todo el comercio argentino y la pesca. Porque el SOMU, para que la gente sepa, es el gremio que maneja todos los buques que están en nuestro mar y en nuestros ríos. Lo que hoy tenemos, digamos, como pruebas y el inicio de esta causa fue empresarios que dijeron, me extorsionaban, pidiéndome o condicionándome, pidiéndome dinero, pidiéndome aportes para la fundación del sindicato. En muchos casos también había operatorias de liberarles de competencia a algunas empresas en donde él tenía especial interés. Sabemos el caso de una empresa holandesa en Bahía Blanca que se fue cansada de la extorsión del caballo y les dejó hasta los remolcadores que terminaron siendo repartidos entre algunas empresas que se violenciaron. ¿Se quedó con la empresa? La empresa se fue y se quedó con los remolcadores. Los empresarios además, por supuesto, lo que te cuentan es la amenaza permanente, los paros por razones que son absolutamente irracionales, con un ejército de choque que por supuesto él utilizaba, en algún caso gente que estaba y formaba parte de los delitos, pero en otro caso trabajadores con miedo de que él les impidiese seguir trabajando, porque en el sindicato funciona y funcionaba, en realidad sigue funcionando una bolsa, pero funcionaba una bolsa de trabajo muy arbitraria, en donde él decía quién embarca y quién no embarca. Frente a eso... Gladys, ¿cómo puede ser? Uno lee el fallo de Canicova, son 119 páginas y no aparece mencionado ningún funcionario. Y eso que había contratos o convenios con el Ministerio de Planificación, con ENARSA, hubo desvíos de fondos para capacitación, etcétera, pero no mencionan, ni siquiera los mencionan, no es que no los llame indagatoria, no los proceda, no los menciona. ¿Qué pasa con eso? Lo que pasa es que la investigación que se hizo, que llevó a cabo el fiscal y las pruebas que nosotros presentamos producto de esta intervención, estuvieron concentradas en el movimiento de fondos adentro del sindicato. No se ha avanzado todavía y creo que sí está en otros jueces que tienen, por ejemplo, las denuncias contra ENARSA por la importación de gas, en donde el caballo está implicado y hay una denuncia justamente de estas empresas, de allá por el 2012, donde te cuentan cómo era el circuito y cómo el caballo se llevaba este dinero que terminó siendo el sobreprecio de las importaciones de gas. O sea, ¿a nosotros nos costaba más caro el gas por culpa de este personaje? Absolutamente. O sea, ¿parte del tarifazo se puede explicar por él? Es un actor importante en cómo influyó en el precio del gas, cómo influye en el flete de todo el comercio argentino. ¿Tiene una estimación económica, un número? No, todavía no. El juez en el procesamiento lo que está pidiendo es un peritaje contable, que eso va a ser en esta etapa, que se va a hacer para terminar de ver el número que significa el impacto económico del accionar del caballo. Lo que sí, lo he embargado por 10 millones en este procesamiento y 5 millones en el procesamiento anterior. Y es mucho dinero, o sea, que estimamos que ya el juez percibe que la estafa y la defraudación es muy grande. Lo que dice la diputada es impresionante. Si todo lo que pasaba por los puertos, o sea, lo que se importa, lo que se exporta, la pesca, el gas que se importaba para reemplazar lo que falta, todo eso incluía un sobreprecio por la coima que cobraba, o sea, nos afectó el bolsillo de todo. Pero además no solo el impacto de Colón, el impacto cultural, porque si vos tenés en lugar del Estado una mafia, como era esto, que es la que se ocupa de cobrar peajes clandestinos, esto afecta a la naturaleza cultural y política de todo un país. Ahora, esto no puede haberlo hecho este señor solo, esto tiene que haber tenido complicidad de la gente de aduana, de puertos, los jueces, porque esto además no lo están investigando hace 6 meses, supuestamente las denuncias llevan mucho tiempo. ¿Cuántos son los empresarios que no denunciaban nada? ¿Cómo puede ser que nadie lo denuncie al caballo? Bueno, lo que dice Jessica recién y lo que estás diciendo vos apunta justamente a lo mismo. Nosotros en todo lo que es la operatoria de importación de gas, claramente aquellos que autorizaban esta operatoria y que finalmente en Arsa terminaba pagando el sobreprecio, eran los funcionarios que fueron cómplices del caballo. Entiendo que después la causa, a medida que vaya avanzando, va a terminar también llegando hacia esa punta del ovillo que tiene que ver con dejar hacer al caballo y pagar con plata el Estado la coima y el negocio de este personaje. Entiendo también que no debe ser fácil denunciar a quien entró al gremio a punta de pistola, quien tiene complicidad política y eso era público en aquel momento, pero le quiero preguntar, porque yo le escucho a Gladys con esa cadencia en hablar, uno ha tenido trato con los sindicalistas, le pregunto si la amenazaron en algún momento. Sí, bueno, de hecho nosotros lo denunciamos, hemos ido, el amedrentamiento es permanente, la campaña sucia que nos han hecho es permanente y la amenaza fue concreta en oportunidad de viajar a corrientes a una seccional que teníamos que intervenir, un personaje que quería ser el heredero del caballo y me amenazó de muerte a mí y a un abogado interventor. Y hoy día... Pero a ver, le pido si puede reproducir la escena, más allá de cómo lo cuenta, con quién estaba, qué pasó, qué le dijo... Bueno, fue una situación bastante... La verdad que difícil, fue un viaje que hicimos en un trayecto corto, pero de corrientes empedrado, donde el sindicato tiene un centro recreativo. Él manejaba una camioneta 4x4, el abogado y yo íbamos con él. La verdad que cuando le dijimos que sí, ya veníamos un poco incómodos, porque es una persona bastante especial en cómo te habla, cómo te intimida ya con su forma de dirigirse. Hicimos ese trayecto, había autos que nos seguían, que nos sacaron fotos permanentemente cada vez que bajábamos en la visita. Hoy recordaba lo que pasó y la verdad que tuvimos temores, un lugar que es extraordinario, pero es bastante... cómo decirles, es un río donde se va a pescar, es un lugar tenebroso en algún caso. O sea que había tuvo un escenario... Depende de con quién uno esté acompañado. Es muy lindo, es muy lindo, pero en ese... Yo recordaba hoy, en ese momento, la verdad es que los dos tuvimos miedo. Y mucho más cuando él nos dijo, cuando nosotros le dijimos que él se tenía que ir, que estaba suspendido por el juez, nos dijo que en cualquier momento a alguien se le podía escapar un tiro. Bueno, eso fue una amenaza directa. Sí, sí, y la denunciamos. Pero bueno, eso lo dijo y seguimos con él en la camioneta, y seguimos cerca, seguimos... Fuimos al río. La verdad que hoy repasábamos y la verdad que fue una situación... Tremenda. Que uno no se da cuenta, pero... Y además, en el momento, este hombre tiene una forma de intimidar, de preguntarle. El otro muchacho que yo puse de interventor es de Corrientes. Le preguntó 10 veces dónde vivía. Claro. 10 veces. Y yo dije, pero este hombre no está escuchando. No, no, no está escuchando, no. Lo hace a propósito para intimidarlo. Claro. ¿Es cierto que hoy no pueden entrar a la seccional Rosario? No podemos entrar a Santa Fe, a Rosario, a Barranqueras, a Posadas y a Colón. A Corrientes tuvimos que entrar con la gendarmería. Y ahora el juez ha librado exhortos para que la justicia nos acompañe para ingresar. Pero estarán trincherados todos los que son del entorno del caballo. Esa zona es de mayor influencia del caballo. Corrientes tiene más de 2.000 afiliados. Es la seccional más importante. ¿Tiene un pequeño tesur? ¿Hay un pequeño caso tipo de tesur de desvío de fondos con el sindicato y el hotel y la empresa propia? Sí, ahí hay un hotel que se llama Hotel Belinda, Puerto Belinda, en Montecaseros, que él incluso confunde en su relato, porque cuando lo escuchábamos, creo que Jessica hizo un informe en algún momento, pero en su relato él confunde si es del gremio o es de una empresa. En realidad es de la empresa que hoy él tiene el 80% de las acciones. No es del gremio. No sabe qué es del gremio. No dice que era dinero del gremio. Después de 27 años es una cosa que a él se le confunde, qué es de él y qué no. Y ese hotel, según el gobierno de Corrientes, tiene 24 plazas. Y nosotros encontramos durante todo un año facturas que le pasan al SOMU, que el SOMU le paga a Elite Viajes, que es la dueña de ese hotel, por 40 plazas todos los meses, como un hotel lleno. Un hotel sobrevendido. Claro, me habrán puesto camas cuchetas, porque es 24 plazas, 40 plazas durante un año entero, y el SOMU le paga a sus afiliados. Y un hotel, lo último, un hotel en forma de barco en el sur. Sí, es impresionante. Muy estético. Esa es parte del delirio que tenía este hombre, ¿no? Hoy me preguntaba un colega de ustedes cómo uno lo definiría. Y la verdad que tiene características muy especiales, porque además de ser un delincuente que cometió todos estos delitos que decíamos... Además tenía poco gusto. No, no, en realidad su hijastro tenía bastante buen gusto. Ese forma de barco en la costa es extraordinario. Hoy está abandonado, pero la inversión millonaria que han hecho sobre esos campos es un delirio. Diputada, muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Gracias.